Decepcionado He herido con mi rencor, prometí no volverte a ver Mi juramento no pude cumplir, siempre estás en mi corazón Recordando los buenos momentos a los que me acostumbré a vivir Es duro volver al infierno sin nada, nada que pueda hacer De vuelta al infierno, quizá por mucho o poco tiempo El cielo azul queda muy lejos, juntos logrando un mismo sueño De vuelta al infierno, quizá por mucho o poco tiempo El cielo azul queda muy lejos, juntos podemos conseguirlo Decepcionado Todo domingo, la historia se volvió a repetir Derrotados y una vez más, nada volverá a ser igual Recordando los buenos momentos a los que me acostumbré a vivir Es duro volver al infierno sin nada, nada que pueda hacer De vuelta al infierno, quizá por mucho o poco tiempo El cielo azul queda muy lejos, juntos logrando un mismo sueño De vuelta al infierno, quizá por mucho o poco tiempo El cielo azul queda muy lejos, juntos podemos conseguirlo De vuelta al infierno, quizá por mucho o poco tiempo